que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast bueno aquí estamos checando la información de la liga mx para cerrar esta jornada número 8 en este sabadaba futbolero tuvimos tres partidos pumas frente a puebla donde los pumas terminaron ganando 4 a 1 al puebla habría que estar checando las estadísticas si algún equipo de la liga mx le ha pasado esto que le pasó al puebla puebla ganó la semana pasada 4 a 1 al toluca y recibió el mismo marcador pero en contra habría que estar buscando esta estadística porque ahí está de lo más interesante no me acuerdo no me acuerdo algo parecido dentro de la liga mx realmente no lo puedo llegar a acordar y bueno una de las grandes sorpresas otras aclas termina derrotando a cruz azul 1 a 0 y para mí la gran sorpresa del fin de semana chivas derrotando a los tigres 3 a 1 para mí esta viene siendo la gran gran sorpresa de este fin de semana porque con cruz azul y no mal ese fantasma que ese fantasma que los persigue de la cruz azuleada bueno acá se vuelve a llegar a repetir pero el tema de los tigres perdiendo 3 a 1 frente a las chivas después de que han venido muy a la baja en los últimos partidos hombre si es de llamar la atención bueno para cerrar la actividad del fútbol mexicano en este fin de semana vamos a ver estos dos partidos para el día domingo en la liga expansión vamos a ver el debut de la clante frente a los de enebros ese partido es a las 12 de la tarde y va por tu dn y vamos a ver a los dorados de sinaloa frente a los cimarrones de sonora ese partido es a las 9 de la noche y también va por tu dn entonces ahí está señores estos son los partidos para cerrar lo que viene siendo la actividad del fútbol mexicano piensa mucho pásenla bastante bien vale hasta luego